De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Vamos, vamos, vamos avanzando Eso ya cinco días del mes, del cuarto mes, cinco al cuarto Eso es el caminar, el caminar Y caminando a este encuentro ya con el día del amor El verdadero amor que vamos a tener en esta semana Ese viernes santo, el día del amor El amor verdadero Y vamos a ver hoy día la palabra que nos dice Esa palabra maravillosa del Señor que nos guía Y que antes de entregar su vida tiene Eso se encuentra con este Pedro Y vamos a ver qué pasa Con tanto amor que dijo Y en Marcos 14 Negación de Pedro Aquí ya no tenemos nada más que hacer Que leer y que nos enseñe esta palabra del Señor Mientras Pedro se estaba abajo en el patio Llegó una criada Al ver a Pedro calentando se le dijo También tú andabas con el Jesús de Nazaret Pedro lo negó diciendo No sé ni entiendo de qué me hablas Salió a la puerta de la casa Y cantó un callo Pedro lo negó de nuevo Poco después también otros dijeron a Pedro No hay duda Tú eres uno de ellos Él comenzó a maldecir y a jurar Yo no conozco a ese hombre de que me hablas Enseguida cantó el galla por segunda vez Y Pedro se acordó de lo que le había dicho a Jesús Antes de que el gallo cante dos veces Tú me habrás negado tres Y se puso a llorar Palabras del Señor Dice Pedro, eufórico No, Señor, yo, yo, yo te defiendo Yo de mi vida No te voy a negar No te voy a dejar nunca No lo niega una vez, hermano Tres veces Qué enseñanza para nosotros Nuestro orgullo Nuestra soberbia De querernos sabios De querernos macanú ¿Por qué? Porque rezamos Vamos a la iglesia No, hermano Humildad Y reconocer que somos débiles Y pedirle al Señor que me ayude Que me fortalezca el Espíritu Santo Para poder yo hoy día Más que nunca defender Ese testimonio del amor Esos valores que hoy día Están siendo pisoteados Y muchas veces nosotros Frente a nosotros Vivamos Movemos la cabeza Levantamos los hombros Igual que Pedro No lo negamos con nuestra boca Pero sí con nuestras acciones Así que pidamos al Señor Así que pidamos al Señor que me ayude Y me perdone Igual como perdonó a Pedro Y como fue después A nuestro primer papo Así que no tengamos miedo No nos desesperemos Si nos caemos Nos podemos levantar ¿Con qué? Con la ayuda del Señor Cuánto tiempo anduviste Tras de mí Déjame lavar la herida De tus pies Te llevé a caminos Llenos de espinas Y tus pies Sangraron solo por amor Cuánto tiempo anduviste Tras de mí Déjame lavar la herida De tus pies Te llevé a caminos Llenos de espinas Y tus pies Sangraron solo por amor Mi buen pastor Mi guía Tú mi guardián Saliste a buscarme En la oscuridad Con dulce amor Me tomaste entre tus brazos Y me salvaste De caer en un abismo No me da lo mismo No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración Santo 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 Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo